El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto hizo un llamado para que la comunidad se sensibilice ante la importancia de preservar el agua el 28 de diciembre y no desperdiciarla. Hasta donde tenemos conocimiento no se va a ver, estamos promoviendo esta campaña ecológica. De hecho, nosotros como institución también hemos reducido el consumo de agua, ya que nos compete también hacer el aporte ecológico. Aunque en esta región del país es tradición que el Día de Inocentes se celebre con baldes y bombas de agua, actualmente no es lo mejor, teniendo en cuenta la escasez del vital líquido a nivel mundial. El llamado a la comunidad, muy importante, que el día 28 no abramos los hidrantes. Hemos tenido la costumbre mucho tiempo de abrir los hidrantes. Hay personas que en las calles lo hacen abusivamente, lo hacen por aprovechar el agua. Eso va en detrimento del medio ambiente. El llamado es para que no lo hagamos. La Alcaldía de Paso tiene programados eventos especiales con los que se puede celebrar el 28 de diciembre en familia, preservando el medio ambiente.